Lorenzo, la siguiente cuestión. Reunión Xi Jinping-Putin. BRICS. ¿Qué podemos extraer de esta reunión? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la has vivido? ¿Está cambiando todo? ¿Mundo multipolar? En esas reuniones cuando Xi Jinping realmente da un paso hacia Rusia. Porque hasta ese momento se había mantenido, no en una neutralidad, porque aunque ellos lo digan, esto no cuela. Es decir, tanto en la ONU, en su momento, como en todas las declaraciones que se habían producido, evidentemente China no estaba enfrente de Rusia, pero tampoco estaba a su lado. Sin embargo, después de ese viaje manifiesta y quiere lanzar un mensaje a toda la sociedad occidental, fundamentalmente, Xi Jinping es decir, no, no, oiga, que Rusia es aliado nuestro y nosotros vamos a ayudar a Rusia, no con armas, sino con tratado económico. El tema BRICS es fundamental aquí porque el BRICS era la alternativa, o pretendía que China, pretendía que fuera la alternativa para poder colocar ese yuan como alternativa, vuelvo a decirlo, al dólar, como planteaba antes. Entonces, ¿qué países son importantes? Pues ahí tienes Brasil, pero Brasil como suministrador de materias primas, fundamentalmente, y como la mayor economía del cono sur, pero indudablemente, en términos monetarios, pues no pinta mucho Brasil, ¿no? Tenías a Rusia, tenía sus hidrocarburos, tenía su oro, tenía su posición y su alianza con Europa. Luego tenías a la India, que la India, antes de este conflicto, era el eterno aspirante, país con una demografía que iba creciendo, con un producto interior bruto que iba creciendo. Uno se cogía, se coge los análisis de la mayoría de firmas, PricewaterhouseCoopers, Sense and Young y compañía, y te decían que China iba a ser la segunda mayor economía del mundo, que iban a estar China, India y en tercer lugar Estados Unidos. Era como la eterna promesa, ¿no? Desarrollo tecnológico muy importante, profesionales indios de alta calidad, pero aquello iba un poco despacio, ¿no? Pero claro, llega las sanciones occidentales, sobre todo, no tanto la intervención rusa, y entonces, como Occidente tiene que seguir comprando los hidrocarburos a Rusia y los fertilizantes a Rusia, porque los necesita, porque Rusia es uno de los principales suministradores del mundo, India hace el intermediario. Entonces, India, que era un país potente en esos elementos que yo he dicho antes, fundamentalmente de prospección, se convierte en la gasolinera del planeta. Y entonces, de repente, la India cobra una importancia capital, una importancia fundamental. Y esa India, que se las ha tenido tiesas con China, también en numerosas ocasiones, ve cómo empieza a reforzarse esa alianza. India se da cuenta de que puede empezar a dar estabilidad a la región. Arabia Saudí, que en ese momento estaba peleada con Biden, porque no le estaba echando una mano en el Yemen, y además utilizaba el Wall Street Journal para lanzarle mensajitos, ¿no? A Joe Biden, que también manda tela que la línea editorial de Wall Street Journal, la marca de Arabia Saudí, llega un momento en el que empieza a llamar a Biden, porque en todo este contexto inflacionario, Biden necesita que el petróleo baje de precio, entonces llama a Arabia Saudí para que la OPEP, pues, abra el grifo y, por lo tanto, reduzca el precio, y los árabes dejan de cogerle el teléfono. Y no le cogen el teléfono a Joe Biden. Y entonces, la OPEP, en realidad es la OPEP plus, es la OPEP más Rusia. Y entonces, Rusia y Arabia Saudí sellan una alianza y se ponen de acuerdo en materia petrolera. Una alianza que, posteriormente, daría lugar a que Arabia Saudí solicite la entrada en los BRICS ampliados. Si Jinping, cuando se presenta en el viaje a Putin, una semana antes, había logrado que Irán y Arabia Saudí firmaran un acuerdo no de paz, un acuerdo de inversión, un acuerdo comercial y un acuerdo de infraestructuras, que yo no sé cómo la gente no... Esto es lo más importante que ha pasado el último año. Un acuerdo en el que dice Arabia Saudí que va a meter dinero en Irán, que va a invertir en la economía iraní. Dos países, bueno, que llevan desde el nacimiento del Islam matándose unos a otros, ¿no? Chíes y suníes eran irreconciliables. Bueno, pues China lo consigue. Y además, esto es lo importante, lanza el mensaje al mundo de que han sido ellos, los chinos, los que han logrado ese acuerdo. Y sale de allí y se hace la foto, y es China la que facilita esa alianza. ¿Cuál es la clave aquí fundamental? En una lucha de divisas, en una lucha de hegemonía, tú necesitas tener algo que respalde a tu divisa, porque como decimos, desde 1970 las divisas no están respaldadas por nada. ¿Cuál era el punto fundamental del dólar? ¿Qué respaldo tenía? Pues uno, ser un activo refugio, porque es la moneda que emite la primera economía mundial, por eso se generan caos, se generan guerras, para que el pánico haga que acudas a ese valor refugio, y luego el hecho de que se llegue a un acuerdo en los años 70 con Arabia Saudí para que las transacciones de hidrocarburos se hagan en dólares. Ese es el acuerdo que allí pergueña Kissinger, del que apenas se ha hablado, y que es realmente muchísimo más importante que el Yom Kippur y que la crisis energética. Y lo importante es que Arabia Saudí dice, no, 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 yo garantizo el nacimiento del petrodólar, ¿no? Por una serie de razones, fundamentalmente económicas también para Arabia Saudí, pero bueno, no vamos a entrar ahí, ¿no? Entonces, con ese nacimiento del petrodólar, el dólar tiene un respaldo en qué? En el petróleo. China en 2017, siguiendo esa estrategia que te decía, que nace en 2014, empieza a posicionar el yuan en los contratos petrolíferos. Pero, ¿qué pasa con China? Que no tiene hidrocarburos. El problema que tiene China es que tiene muchas cosas, pero no hidrocarburos. Y entonces, lanza, pues, el petroyuan, y en algunos pequeños contratos con Arabia Saudí, porque China es uno de los principales clientes de Arabia Saudí, pues ya firman algunos contratos en yuanes, y también algunos también con Rusia. ¿Qué es lo que hace Xi Jinping en ese viaje? Bueno, pues decirle a Putin, ahora sales y dices que el yuan va a ser la divisa de referencia para los intercambios comerciales de Rusia con el resto del mundo. Y entonces haces que un mundo dividido en dos, dividido por esas sanciones occidentales, en las cuales hay la mitad de ese mundo que le está comprando a Rusia hidrocarburos, fertilizantes, etcétera, etcétera, de repente posicionas el yuan para todas esas materias primas. Y entonces, ¿qué haces? Pues darle un respaldo en esa guerra de divisas que estábamos hablando antes, ¿no? Hace unas horas, representantes del gobierno ruso han dicho que esa divisa, que ese yuan, va a ser el germen, va a ser la moneda principal de una nueva divisa, creada por los BRICS ampliados, que se va a ligar al oro. Bueno, eso es un game changer, eso lo cambia todo. Si realmente hay una moneda que se liga al oro, lo cambia todo. Falta por ver realmente si se establecería un tipo de cambio fijo. Si habría transparencia a la hora de determinar realmente las reservas que tuviera cada país de oro. Si sería para comprarlo y también para venderlo. Habría muchas dudas, pero esa es un poco la pelea. Entonces, el analista de Credit Suisse, Zoltan Potsar, lleva tiempo diciendo que vamos a un Bretton Woods 3, a una nueva reconfiguración del sistema monetario en el cual los BRICS van a tener mando en plaza precisamente porque van a ser capaces de respaldar su divisa en materias primas. ¿Por qué? Porque los BRICS van a ser quienes tengan las materias primas. ¿Europa tiene materias primas? No tiene materias primas. Estados Unidos sí. Y el resto del mundo sí, pero es que realmente nos quedamos solos. Nos quedamos los europeos y los estadounidenses. El euro bajo este sistema está muerto, con lo cual el sistema euro dólar estaría tocado de muerte y los BRICS tienen una oportunidad de oro, nunca mejor dicho, para poder lanzar esa divisa y para poder buscar esa lucha por la hegemonía global. Esto no implica que el dólar se vaya a ir por el garete. El dólar seguirá siendo el activo de refugio. Lo que pasa es que a lo mejor, en lugar de tener un papel testimonial en los intercambios comerciales del yuan como tiene ahora, pues a lo mejor puede acceder a un 20, un 30, un 40%. Y eso tiene unas implicaciones geopolíticas a nivel mundial que yo creo que muchos no terminan de analizar. Y que es un proceso que lo normal es que se produjera en muchísimos años y que está yendo muy rápido, muy rápido. Bueno, certero en ese análisis y, bueno, veremos a ver cómo acaba todo. Luego es importante también, perdona que te interrumpa, el tema de los BRICS, porque los BRICS van a, sobre todo a Oriente Medio, si Arabia Saudí entra en los BRICS finalmente, en los BRICS ampliados, ellos han dicho ya que van a seguir vendiendo hidrocarburos a todos, a los que estén a un lado del telón de acero y a los que estén al otro lado de ese nuevo telón de acero. Pero en algún momento determinado pueden decidir no hacerlo. Entonces, ¿qué capacidad tiene Europa para negociar? Muy poca. Se va a quedar solo dependiendo de Estados Unidos. Y Estados Unidos, si en algún momento dado tiene problemas para satisfacer su propia demanda de hidrocarburos, no va a exportarlos. Ya hemos visto, como en el caso del gran natural licuado, ha habido momentos en los que Estados Unidos ha dicho no, no, nosotros no tenemos ahora suficiente para daros y nos dejarán tirados como una colilla. Por lo tanto, es fundamental establecer alianzas. Por eso, países europeos se van a catar. Esa gran democracia que conoce todo el mundo que es catar, ¿verdad? Una gran democracia donde cuelgan a la gente de las grúas, pues es una gran democracia. Igual que Arabia Saudí es otra gran democracia. Pero se puede hacer negocios con ellos, pero con Putin no se puede hacer negocios con ellos, ¿no? Bueno, pues esa es la doble moral que también no la hemos comentado en ningún momento de la entrevista, pero es algo también que yo creo que caracteriza muy bien, ¿no? Los tiempos actuales, ¿no? Esa doble vara de medir que yo creo que queda patente con la relación de los países occidentales con Oriente Medio. Desde luego que sí, ¿no? Esto depende del país que lo haga, ¿no? Para que Occidente alce la voz o se quede callado, mutis, ¿no? Como decimos por aquí. Pero bueno, tendremos ocasión de abordarlo más extensamente en otras entrevistas porque, bueno, ya pasamos a mi última pregunta. Me da mucha pena que esto esté acabando, pero bueno, aprovecho para decir a todas las personas que lo están viendo que, mira, hay una pregunta que ya la he visto y te la formularé después, pero es la siguiente, mi última, mi última pregunta, Lorenzo, que me voy con tantas cosas.